Ese es el problema que tenés, Pablo. Si está picado, es problema de él. Eh, muchachos, Euge, Euge, Fidel, Fidel, aguantad un poco porque quiero volver al tema de las fundaciones. Iván trajo unas gráficas que me gustaría que las proyectáramos en el wall. Pon las gráficas que preparó Iván. El profesor se está poniendo de pie. Profesor se estaba poniendo de pie. Me dicen que las mandó a última hora, eso sí, profesor. Hablar del honorable diputado Jackson para que no se enoje el senador Espino. Ya, entonces aquí... Caramelito para Poduja y el senador. Vamos. Señor alcalde, lo que hicimos acá es lo siguiente. ¿La tiene o no? A nuestro pueblo. Ahí está, ya, vamos. Hay que respetarla. Ah, vale, el tiempo. La ciudad está pagando lo que está. Escuchemos, escuchemos. Que muy parecida a Chile porque tiene 30 kilómetros de largo y 3 de ancho, una ciudad delgada. La pobreza está arriba y en los bordes. Lo que ven ustedes en rojo son los campamentos. En la sexta ciudad con más campamentos de Chile, acá donde los muchachos de democracia de vida hacían sus instalaciones. Están vivos. Yo lo que calculé es que los 8 convenios que están hoy día cuestionados suman 4.600 millones de pesos. Solo en Antofagasta estos convenios. Solo en Antofagasta. Entonces yo dije, ¿qué puede hacer con 4.600 millones de pesos? Y hizo un listado. Y lo que se puede hacer son 3 jardines infantiles. Están Darjungi. Uno en la zona sur. Otro en la abonilla, que es una población muy compleja. Y otro en el sector del cementerio. Todos estos son sectores, acá usted puede ver en puntitos blancos los jardines que ya existen. En general, lo que ocurre con la ciudad donde hay inmigración es que los cupos se terminan. Y por lo tanto, los niños no tienen dónde ir. Entonces, primera cosa, ¿cuánto cuestan, usted dirá, estos 3 jardines infantiles? 1.950 millones. De los 4.800. O sea, le queda plata. Le queda plata. Vamos a... Pérense, pérense. Son jardines Junji. Junji, sí. Están Darjungi. Perdón, esos jardines Están Darjungi, ¿para cuántos niños son capacidad aproximadamente? 80. ¿80, 100 niños? No, llegan hasta 150. Sí, depende de lo que ha llegado. La gracia que tiene Están Darjungi, que fue una iniciativa de la Presidenta de HLE, es que la arquitectura es espectacular. El estándar es espectacular. Calefacción, climatización, efectivamente. Y cuando están en barras complejas, tienen muros blindados. O sea, parece oficina de senador. No me meta... Oiga, no me meta con... Pero además, además, canchas iluminadas. El problema tiene Antofagasta hoy día. ¿Qué es lo que pasa? ¿Una cancha sintética con iluminación? 80 millones. No, no, 300. Una cancha sintética. Sí, el problema es que en el mundo privado es de 80 millones. Y en el mundo público son 300 millones. No, no, no. Lo que pasa es que es una cancha chica. No digas eso. Pero ¿sabe lo que ocurre en Antofagasta? La gente está lleno de tierra, lleno de sitios de eriazo. Sí, pues. Vamos a la última graf. Porque... Perdón, ¿cuántas canchas dijiste? Cuatro canchas. Cuatro canchas. Cuatro canchas. Cuatro canchas. ¿Estás hablando de multicanchas? Tres jardines cuji. Sí. Sí, estoy hablando de multicanchas. Sí, estoy hablando de multicanchas. Sí, estoy hablando de multicanchas. Están de estadios sintéticos, ¿no? Es una bolsa de mucho dinero. ¿Ve? ¿Ve? ¿Sedes sociales? Es que Fidel es un gran nueve. Sí, con el pueblo. Fidel es un gran nueve. Lo más importante. ¿Y Jackson era? El 10. El 10. ¿Jugamos Jackson? Sí, jugamos. Justo. Oiga, para mí mía, porque la gente de Antofagasta que vive en la parte norte, la población bonil, la chimba alta, vive en un territorio que está hoy día fuera de control. Abandonado. Narco. 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 O sea, es lo mismo que la compañía, es lo mismo que Alerce, los espejos. Entonces, ellos están esperando hace unos 10 años una comisaría, que es la que yo puse ahí, en ese puntito, que es un sitio. Esa comisaría vale 1.100 millones. Es ahora una comisaría hoy estándar top. Entonces, si uno suma las tres canchas iluminadas, los tres jardines Junji, las sedes sociales, dos consultorios que no nos mostré acá, y una comisaría, llego a 4.900 millones. O sea, lo que estos compadres, incluyendo la pintura fachada millonaria, Los 650 para las fachaditas. Se gastaron esa, alcanza para dar la habilitación real, con jardines, con consultorios, a cerca de 100.000 personas. Esa es la gravedad de lo que hemos visto acá. Y estamos haciendo este mismo ejercicio para el Maule, que es escandaloso. ¿Y estos son antofagastas, profe? Estos son antofagastas. 4.800 millones, eso lo quería mostrar. Los felicito en eso. Muchas gracias, senador. ¿Sabes por qué te felicito? Porque esos son datos objetivos los que le han entregado, son reales. Cuando tú mostrabas los de Kibun hace un rato, que lo denuncié en este programa, ¿recuerdan ustedes? A Kibun lo denuncié en este programa. Claro. 1.200 millones para regularizar títulos, ni siquiera es regularización, es entrega de carpetas de bienes nacionales. Póngalo, póngalo, póngalo. Oiga, y ojo, yo quiero hacer la distinción. Ahí está Fidel, lo pedí para usted. Dice, incumplimientos. Gobernador de los Lagos pone término anticipado, convenio con cooperación. Y yo felicito. Kibun. A ver, 1.200 millones. Felicito al gobernador que haya aplicado drasticidad inmediata, porque aquí estaba metido Diego Ancalado, en esta fundación. Diego Ancalado, ex candidato presidencial que presentó firmas de un notario que había muerto. ¿Se acuerdan ustedes? Y esta persona tuvo las desfachatez de hacer un video en mi contra amenazándome con querella, quien no formaba parte de Kibun. Era el coordinador de este proyecto. Anduvieron, Gonzalo, en los últimos días, anduvieron desesperados, haciendo trámites ahora, tratando de mostrar fotos. Porque hoy día, reunión, fotos, reunión, fotos, redes sociales, y estamos haciendo actividad. Es el modo operante que tenía Democracia Viva, urbanismo social y otro. Este caso es muy grave, porque la regularización de títulos por el decreto ley 206-95, además, que se tramita ante la celebridad. Lo deben hacer bienes nacionales. Todas las municipalidades tienen áreas. Quiero terminar, Pancho, deja terminar tu idea. ¿Cuál es la gravedad? La gravedad es que aquí están pagando 2 millones de pesos por un trámite que cuesta 200 mil pesos, que es una posición efectiva, por ejemplo, cuando se paga, cuando no es gratuita, y que puede ser gratuita. Pero lo más grave aún es que con estos 2.400 millones de pesos, estas dos fundaciones, porque participa, una muy ligada aquí a un partido de mi amiga, acá, de La Paz. Ah, ¿verdad? Pero no ella, no ella. ¿Verdad? No ella. No, de Natalita. Con 2.400 millones, por eso termino, hubiésemos podido sanear, regularizar 5.000 familias en la región de Los Lagos. 5.000. Y con esta fundación es un desastre. Yo por eso felicito que se haya cortado ese contrato, pero tienen también que cortar el de Participa. Porque también el core, Rodrigo Juan Rey, de mi región, de otro partido, porque trataron de blanquear contratando gente de otros lados. ¿Pero Rodrigo cuánto? Juan Rey. ¿Ese no es del reality? Sí, vos. El que era. No, ya. Y hoy día es core. El core. No, cortes la. Espérate, el familiar directo de él. El de la Dominica, el del reality. Ya, pues espérate. Que está de candidato a alcalde en Puerto Montt. Entonces, Rodrigo colocó. Él dice que se enteró por la prensa. Escúchale lo que voy a decir. Se enteró por la prensa, dice Rodrigo. Aquí le tengo profunda activa, pero tengo que decirlo esto, porque la cuestión es... Al pan pan minuino. Al pan pan minuino. Dice que se enteró por la prensa que sus primos, hermanos, estaba contratado en la fundación Participa en marzo, cuando él ya era core. ¿Eso qué es? Es una forma de blanquear. Es meter, oye, ¿a quién contratamos de tu sector? Lo mismo del Maule. Es el mismo modo operante. La gobernadora del Maule. Le mandan oficios, mail, diciendo, contráteme a este concejal, a este otro, a la fundación. Eso no corresponde. Pero es que ese es el problema, Fidel. Me tengo que ir a menciones, pero antes, una pequeña reflexión. Dame aquí... ¿Cómo están choreando, no? Es una cosa de locos. Cerca de 14.000 millones, dice ya el fiscal Valencia. 14.000 millones. Bueno, me dan ganas de cambiarme. Me dan ganas de irme. Ya, me dieron ganas de viajar y volar. Nunca fue tan conveniente como ahora con KM Ticket, el aule de tus pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmticket.cl y a seguir desde ahora KM Ticket en las redes sociales, Facebook e Instagram. Ofertón de KM Ticket, vuela a Miami. Ah, no, esta está buenísima. Vuela a Miami desde 318.000 pesos. Sí, KM Ticket, el aule de los pasajes nacionales e internacionales. Vive el invierno sin límites en Melwich y ven por tu camioneta o sub. Cualquiera de nuestras sucursales. Te invitamos a conocer todas las alternativas en vehículos 0.000.